Porque vos sos la vocalista, entonces por ahí... O sea, ella es Genia nomás. Ella es Genia, Alia es Genia, conocida como... ¿Hace cuánto cantabas Genia? Y yo canto hace... yo... sabe que no tengo contado, pero deben de ser como 12 años. ¿12? Pero a nivel profesional... Bajo la lucha, a nivel 12 años, ¿verdad? Y a nivel profesional... O sea, la idea fue... en diciembre hice un recital, ¿verdad? Que fue mi primer recital. Y la idea un poco es comenzar una... una etapa profesional, ¿verdad? Y la idea un poco. ¿Y es difícil? Bueno, yo creo que sí, pero... también creo que se están abriendo espacios como para... Eso es lo importante, o sea, que hay espacios para que vos puedas, con tu grupo, cantar, desarrollar, ir, o sea, la gente te contrata. Yo te digo, es difícil en el sentido de que vos te vas y decís, bueno, mi caché por el grupo es X dólares o X guaraníes, ¿verdad? Guaraníes. ¿Te dicen por qué tanto, de repente? Sí, sí, yo creo que todavía no hay una valoración... ¿No hay una valoración de ese tipo? De que el trabajo artístico es un trabajo profesional también. Acá, sinosamente, todavía no tenemos la posibilidad de realizarlo como idealmente sería un trabajo profesional, ¿verdad? Pero el esfuerzo que implica justamente porque no estamos profesionalizados es aún más grande que para esa gente que de repente tiene... Aparte que vos no estás sola, ¿verdad? Le tenés a la banda, la banda tiene todo un gasto X, los equipos, las guitarras... Desde la compra de equipos, tiempo de trabajo, uno también se perfecciona, ¿verdad? O sea, toma cursos... ¿Ensayan mucho? Todo lo que podemos porque los chicos también están en otros grupos... Tienen sus actividades también, ¿verdad? Sí... ¿Quiénes financian? ¿Cómo financian el tema de reparación, calidad de equipo, de tiempo? ¿Quién les paga? ¿Hay un oficiante que les paga eso? No, totalmente, cada uno, incluso justamente ayer estábamos conversando con algunos de los chicos que trabajan en otra cosa, ¿verdad? Y el 90% de su sueldo se le va en poder hacer música, en comprarse equipo, arreglar el equipo, formarse... O sea, que es una quijotada, ¿verdad? Sí, tan cual. Y es una cosa genial, ¿ustedes no reciben, no intentaron... Jenny es mi nombre. Ok, yo creo que Jenny yo, estoy loca. Jenny Arribarola. Es que le dice Jenny Arribarola, ¿sabes que hay otra cantante que se llama Kenia y pasó? Bueno, yo te hago una pregunta. El tema de... ¿Qué no le damos? No sé, lo que le damos a preguntar, se te fue la onda. ¿Cómo se definen? ¿Qué tipo de música hacen? No sé si se puede... Si todavía se puede encasillar en algo, ¿verdad? Pero cuando yo, por ejemplo, pensé en el recital y hablé con Germán, ¿verdad? Primeramente, y él me habló de otros músicos. La idea primero fue, yo elegí canciones que tuvieran que ver con mi experiencia de vida, ¿verdad? Que para mí significaran algo. Y de ahí se armó un grupo de canciones y que son las que venimos tocando para la gente, ¿verdad? ¿Y hay algún, o sea, alguna posibilidad de que lleguen a hacer algún disco, de que lancen algo? Y sí, esa es la idea. Esa es la idea de todo. Pero cuesta, ¿verdad? Eso es lo que iba. ¿Ustedes no pidieron ayuda a la municipalidad con el fondo que tienen de las artes y cosas por el estilo? No, todavía no, ¿verdad? Porque el proyecto es como estar naciendo, ¿verdad? Como te digo, el 17 de diciembre fue el recital, el primer encuentro. Entonces ahora nos estamos armando. Pero yo creo que hay que usar todo ese tipo de espacios que hay para los artistas, ¿verdad? ¿Ustedes van a hacer una presentación ahora en el Paraguayo Japonés, tengo entendido? Sí, hay un festival benéfico donde van a estar también otros grupos, ¿verdad? Es a beneficio de una escuela de Chacoí. Y va a ser el viernes, el sábado va a haber música y el domingo va a haber teatro. Teatro, ustedes están invitados. Que vos también haces un poco de teatro, Jenny. Sí, realmente donde yo empecé a cantar para la gente, así en un escenario, fue con Erenia López. ¿Su obra? ¿Y teatro? No, con la Facultad de Filosofía. ¿La Facultad de Filosofía? Y un elenco indigenista que se llamaba Erami. Entonces, ella escribía las letras y yo le ponía la música y cantaba. ¿Qué tema? El tema que vamos a escuchar, que vamos a tener el placer de escuchar ahora, ¿cómo se llama? ¿Escribiste vos? ¿Quién escribió? No, no, no. El primer tema es de Sting, se llama Fragilidad. Y el segundo es de Pito Páez, Da la alegría a mi corazón. ¿Y vas a cantar? ¿Ya? Claro, claro, claro. Bueno, te invitamos a que pases. Espera, ¿te saca el micrófono sola? ¿Puedo sacarte? Ay, Omar la ayuda. No, Omar no quiere entrar. No, pero no va a entrar. No me tapes, Jorge. Y le tenía que sacar el micrófono. Bueno, ahí se traslada Jenny para cantar. Cuando estén listos, chicos, a ver si nos presentan como a los chicos de la banda. Bueno, batería, Walter Cáceres. Hola, Walter. En guitarra, Gustavo Luque, en bajo Gabriel Lema y Germán Lema en teclados. Cuando ustedes quieran, empiecen. Yo acá puedo dirigir la batuta. Una, dos, tres. Mañana ya la sangre no estará. Al caer la lluvia, se la llevará. Acero y fiel, combinación tan cruel, pero algo en nuestras mentes quedará. Un acto así terminará. Un acto así terminará, con una vida y nada más. Nada se logra con violencia, ni se logrará. Aquellos que han nacido en un mundo así, no olviden su frágilidad. Lloras tú y lloro yo, que el cielo también, que el cielo también. Lloras tú y lloro yo, que frágilidad, que frágilidad. Lloras tú y lloro yo, que el cielo también, que frágilidad. Lloras tú y lloro yo, que el cielo también, que frágilidad. Lloras tú y lloro yo, que frágilidad. ¡Gracias! 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 Así factura ¿No sos por agua? Yo por la pinta No, argentino Se nota A ver, vamos a ver acá Este otro chico que está por acá ¿Su nombre? Germán Lema Y bueno, como Mico Sanguíneo Estoy también en Habitantes En Campanela Con Gustavo Con Xenia Con Clara Y esperando que alguien más me pida tocar ¿Cómo hacen para dividirse Y estar con tanta gente? Quiero saber Yo acá vamos a ver el baterista Cuidado los cables Espectacular A ver, ¿con qué grupo estás? Antes de nada Walter, mi nombre Estoy con dos tribus ¿Cuáles? La primera y la segunda Bueno, y tenemos también un proyecto con ellos Con Xenia, obviamente Y otra gente también que con la estamos trabajando O sea, es prácticamente la misma Mismo trabajo Todas están en todas partes Es fantástico Es fácil tocar esto La batería ¿Sí? Sí, tengo que dejar de llevar A ver, tengo que dejar de llevar Ahí está Ya está Bueno, está Ahora sí ya me voy Para no hacer tanto desastre El micrófono es todo tuyo Genia Y ahora estamos con un tema de Fitopá, ¿es verdad? Y dale, dale alegría ¿Es verdad? A ver, con ustedes quieran Da la alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido El único que te pido al menos soy Dale alegría, alegría a mi corazón Afuera será la pena y el dolor Y ya verás Y ya verás Las sombras en que estuvieron no estarán Y ya verás Ruebamos y emborrachemos la ciudad Dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos soy Dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás Como se transforma el aire del lugar Y ya verás Que no necesitaremos nada más Dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos soy Dale alegría, alegría a mi corazón Que si veo esta alegría estoy mejor Y ya verás Las sombras en que estuvieron no estarán Y ya verás Que no necesitaremos nada más Dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos soy Dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irá la pena y el dolor Y ya verás Las sombras en que estuvieron no estarán Y ya verás Que no necesitaremos nada más Muchísimas gracias Gracias por ver el video